Hola y bienvenidos nuevamente a Nethhack. En esta ocasión, au, no debí haber hecho eso. Es que también le pueden picar así al lugar donde se quieren ir. Sí, jeje. Y desperdician los turnos, pero bueno. No es una buena forma de moverte, Nethhack. ¿Dónde está mi perro? ¿Dónde está mi perro? ¿Perro? ¿Perro? Ok. Ven conmigo, perro. Tenemos que matar muchos, 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 muchos monstruos. Ok. ¡It's time! ¡Muchos monstruos! Y otra vez, y esta vez estoy escuchando el soundtrack de Dark Souls. El, la rola de Sif. Porque está chido, está chido el ira. Ok, mi perro, mi perro está uneando todo, todo. Ahora sí ya te puedo ayudar, perro. ¡Oh, mira! ¡Dinero y naranjas! ¡Justo lo que quería! Ok. Bien, perro. Eres la onda, perro. El perro tiene dinero. Ok. Matar a la hormiga gigante. Mata al gato. Kill everything. Ah, ¿qué chingados es este güey? Este no es un mago, pero... Ah, no, sí es un... Un wizard de este... Nomo. Ok. Oh. Holy shit, hay demasiadas cosas. Y yo estoy ciego. No, no estoy ciego, de hecho, sí puedo verlas. A ver, Zap. Ah. Ok, sí, curé al perro, porque el perro es el que está haciendo. Va a hacer todo el trabajo aquí. Sí, es muy común que un perro muera en esta parte del juego. Muy, muy común. Es muy, muy común que eso pase, así que... Siempre traten de curar a los perros. A sus mascotas. Siempre cúrenlas. Siempre que vean que hay un montón de... De cosas así. A ver. Zap. Ah. Al perro. Zap. Ah. Ah. Sí, castear... Cuesta, este... Cuesta algo de magia y la magia cuesta comida. Así que hay que tener mucho cuidado. Vamos, perro. Yo confío en ti. Así que puedes hacerlo. Zap. Ah. Zap. Ah. Ok. Sí, curar al perro y al zorro. Perfecto. Ah, una food ration. Delicioso. Delicious. Ah. No quiero. No quiero. No quiero. No quiero. Ja, ja, ja. En grave. Sí. El veré. Wow. Eso me pudo joder bastante. Y mi perro puede que muera. Puede que mi perro muera. Precisamente porque no tuve la desfachatez de hacer las cosas bien. Ah, todas las cosas están yendo al garrete, ¿verdad? Está yendo al garrete. A ver, vamos a comer. Ah. Ah, sí. Ah, ojalá tuvieron algún espele ofensivo. O algún rayo. O algo. Ok. Atáquense entre ustedes. Hagan paro. ¿Dónde está mi perro? ¿Dónde está mi perro, cabrón? Sí. El veré. El veré. El veré. Ok. Ya de hecho, ¿sabes qué puedo hacer? De hecho, mi perro está ahí. Matando cosas. Espero que la ninfa se vaya. Remove. Ahora sí les puedo partir su madre, cabrones. Ah, ese dude corrió. Corrió de mí. Vamos a perseguirlo. A ver, puto. Ah, mira, tengo un scroll. Los unablet scroll son pedazos de papel que pueden escribir. Y vamos a identificar. W. Of taming. Oh, esa cosa es genial. Puedo conseguirme una mascota muy, muy puerca con eso. Engrave. Yep. El veré. El veré. El veré. Más el veré. Listo. Ok, mi perro se la está rifando. Perro, regresa a casa. Huye. Huye de ahí. Asparo. Huye de ahí. Creo que mi perro está muerto. Creo que atacó al ojo y... Ahora... No, no ataques al ojo. Por favor, perrito. No ataques al ojo. Ataco a cualquier otra cosa. Menos al ojo. ¡Al ojito! Ok. Remove. Oh. Ok. Creo que ya no hay este... Ninfas de este lado. Así que voy a ir a ayudarle a mi perro. Perro, voy por... Espera. Lizard. Me lo tengo que llevar para evitar convertirme en piedra en algún momento de la historia. Perro, voy por ti. Zap. Ah. Listo. Ok, Violet Fungus. Mira, y tenemos exactamente lo que yo necesitaba. Una Bag of Holding con un cuadro mágico del veré. Ah. Ahora sí. Puedo... Puedo usar este... La bolsa. Esta es una... Este... Bag of Holding. Lo cual este... Te permite cargar muchas cosas. Reduce el peso enormemente de todo. Normalmente pones tu dinero ahí. Para que no se lo chinguen. Garlic. Este no, porque es en caso de este... De este... De emergencia de la comida. Normalmente no se pone ahí. Pero... Los Scrolls, excepto los de emergencia. Se ponen ahí. Ajá. Of Earth. Earth. Taming. Porque sí quiero conseguir una mascota buena. Los libros los voy a poner ahí definitivamente. Todas mis pociones van ahí definitivamente. Para que no haya pedo. Los anillos van ahí definitivamente. Excepto el de Poison Resistance. Porque me va a ser útil después. Ajá. Y todas las varitas porque... Sí. Nunca pongan una... Una varita no identificada en una Bag of Holding. Porque puede ser una de... Una de... Cancelar. Y esas madres destruyen las Bag of Holding. Tinning Kit. Ok. Todo puesto ahí. Ahí está. ¡Listo! Feel Better. Ahora sí, señores. De hecho, ya nos podemos ir de aquí. Y hay un chingo de oro en Sokova normalmente. ¿Por qué queremos el oro? Porque vamos a ir a comprarnos este... Protección. Perro. Perro. Dog. Joe Dog. Vamos, perro. Vámonos. Ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada. Ya no hay nada, perro. Perro. Ven. Ya no hay nada aquí. Vámonos. Ya hicimos todo lo que teníamos que hacer en Sokovan. ¡Dude! ¡Dude! Hicimos todo lo que teníamos que hacer aquí. Por eso a veces me gustaría tener una correa. Ah. Tengo que... Poner el vered. ¿Verdad? Ay, bueno. Está bien, perro. Diviértete. Sí, hicimos un buen trabajo con Sokovan. Aunque parezca que no. Mientras mi perro... Mi perro va a pelear por mí. Es el que va a hacer las cosas y yo voy a seguir escribiendo el vered. Porque no quiero que la ninfa me robe nada. Bastardos. ¿Sabes qué? Muérete, ninfa. Sí. Creo que en Sokovan no se pueden este... No se pueden teletransportar las estúpidas ninfas. Entonces... Un par de zapatos. Ok. Perfecto. Apecores. Así yo quería cosas que había en este lugar. ¿Verdad? Los panqueques. Y B. Ahora vamos a identificar... H más primero. F después. Object Detection. Ah. Sí. ¿Para qué hora me crean que sí es una bag of holding? S. L. Ah, no es I. Los unicorn horn también se pueden usar de arma, eh. ¿Estás diciendo? A ver, drop. Ah. No. Wield. Ah. Ok. Drop. El Dwarvish. Helm. No sé si ese escudo que tengo... El otro escudo del Dwarvish Round Shield es más efectivo. Ahí está, veo. A ver, de hecho, aquí debería de haber una cosa... Aquí había una cosa que... Que agarré que no estaba chida. Ok. Take off. El pequeño escudo. Ah, mira, sí. Sí, perfecto. Este... Cubre más que el pequeño escudo, así que... Drop C. Ya no te necesito pequeño escudo. Ahora amo a otro escudo. Ok, perro. Ya nos podemos ir. Ya nos podemos ir. Ese papel me va a servir después. Pero después. Oh, man. Perro. Perro. Dude. Ah. ¿Por qué? Cómete un panqué. Perro. Fucking perro. Fucking perro. Ven a mí, carajo. Está bien, ya. Me llevo estas dos pendejadas. ¿Puedes pasar por aquí, perro? Perro, perro, perro. Pinche perro, cabrón. Oh. Oh, centavro de las planicias. Tendría miedo si no fuera porque tengo mucha armadura. Perro. Ah, es que el perro aún está comiendo. Se comió al centavro de las, de las, este, de las planicias. Y aún se lo sigue comiendo el cabrón. Ok. Ya no te lo estás comiendo. Perfecto. Ok. Vamos a deshacernos de N y de Q. Listo. No lo necesito en este momento. Ok. No necesito. Ah, perro. Asparo. Perro, asparo. Necesitamos largarnos de aquí. Ok. Ok, nada. Comete otro panque. Perro. Ok. Ya casi somos capaces de irnos de aquí. Y de hecho, mi duda es que necesito comer. Cape Spider. Ok. De hecho, si encontrar una montadura, podría hacerme de... De un unicornio como mascota. Y al parecer, mi perro está peleando con mi unicornio. Con el unicornio. Perro, deja de perder tu tiempo. Y mi tiempo. Y el tiempo de todos. ¿Quieres? Perro. 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 Ok. Black unicorn is killed. Y se lo acaba de comer mi perro. Los niños te van a castigar por eso, ¿sabes, perro? Y hay otro cuerno de unicornio ahí, el cual no necesito. Fucking perro, men. En serio, a ver, ya. No. Ah, es un ogro. No los puedo atacar. Mi perro, sí. Perro, ya. Haz paro. Deja de estar mamando. Ay, por eso me encanta tener correas en estos. Pinche gato, hazte a la verga. Ya no tengo paciencia para esto. Fucking. Me estoy acabando toda la puta comida y no me voy a ir sin mi perro. Necesito una correa, carajo. Ya. What the fuck, dog? Ya. Ok. Ya nos podemos largar de aquí. Por lo menos eso espero. Eat. Eh. The wizard might come back. Watch out. Ah, ese es un consejo. Ok. Murciélago vampiro. No me hizo mucho. Ay, bueno. Así es, señores. Esta vez vamos a ir a... A las, este... A las minas. A las... Podemos ir por unas minas, che. A ver. Y sé exactamente a dónde ir si mi perro no se hace güey. Ok, estúpido mono. El perro no está dejando nada de comer, ¿verdad? A ver, ven acá. Ven acá, perro. Ok, ya me como la ración. Pfff, estaba... Eat. Estaba podrida esa ración. Sí, mi perro y yo ocupamos ir a... A un lugar. Ya a pesar de que hay soldier ants. Perro. ¿Por qué mierdas? ¿A dónde mierdas te vas? Pareces vieja en zapatería, cabrón. ¡Ay, mira los zapatos! Chingao. Pareces mujer en zapatería, demonios. O en tienda de ropa. Ahí vas, ahí vas. Ahí vas. Pinche perro, mierda. Perro asparo. Tenemos que irnos. We have stuff to do. Ok, calabozo nivel. Cinco. Este no es el del... Nope. Perfecto. Antes de que me dé hambre. Porque ya si me da hambre, ya valió madre. Ok. Ahora sí. De chingada. Tienes que estar por aquí, pinche nivel. Ah. Ok. Ok. Bien, ya sé dónde tengo que ir. Por eso no me gusta casi que tengan funcionalidad con el mouse estos juegos. Siempre me pierdo de algo. Ok. Ya. Siguiente nivel. Y ahora sí, señores. Tengo armadura. Y tengo las armas. Así que... Peace out, bitches. Ah, mira. Es un... Es un... Este... Mazo. Y aquí este güey que tiene. Ah... Galleta de la fortuna. Sí. Sí. Sí, me gusta. Ay, pobrecito. Mira. Me quiere matar con dardos. Pobre idiota. Pobre idiota. Pobre idiota tratando de... Oh, 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 oh. Una llave. Two, one. Estúpido Genome King. A ver. Una llave. Z. Vamos a identificarla. ¿Es en serio? Interesting. Ah, ¿por qué tengo 63% de...? Es por la capa, ¿verdad? Hmm. Sí, es por la capa. Tengo la impresión de que cuando pudrieron mi capa, valió verga esto. Ok. Z. B. W. Skeleton King. Ok. Ok. Ya tengo una llave. Which is good. De hecho, tengo visión nocturna porque soy un elfo. Tener visión nocturna hace mucho, mucho, mucho más fácil este lugar. Porque si no, luego necesitas una lámpara y es un pedo. Sí, a nadie le gustan las minas. Las minas es el lugar más horrible de la tierra en NetHack. Wow. Wow. E. Ok, vamos a rezar. Sí. Creo que voy a quitar el anillo de este... De Free Action. Porque la verdad es que sí estoy consumiendo mucha comida. Estoy consumiendo demasiada comida y no puedo darme ese lujo en este momento. El life saving lo tengo que tener todo el tiempo. Sí, no me lo puedo quitar, lo siento. Lo siento, juego. Lo siento, juego, pero tu mamá es un troll. Es un troll de las cavernas. Mal parido. Y había un Cockatrice, el cual no me atrevo a tocar. Voy a llegar a esta madre. Ah. Ok. Esta cosa no vale nada. Me decís de la piedra preciosa que traía, ¿verdad? God damn it. Justo cuando vamos a ir a... What? Ok. ¿Dónde está la salida, juego? Podría aplicarla y cavar hacia abajo. Pero no me llevaría a mi perro. Ah. Ok. Perro, desastre del Cockatrice. El veré. El veré. Sí, hay puras aventuras locas que pasan en esto. Ah, es un Chickatrice. Perro, mata al Chickatrice, por favor. Por favor, mata al Chickatrice. Ok. Trataré de que no me convierta en piedra. Sí, no tengo por qué combatir monstruos de ese tipo. Son horribles. Mi perro ya... Ya llegó conmigo. Y aquí no está la salida. Perfect. A ver. Cuando hay Chickatrice o Cockatrice... O Cockatrice... De por medio... Sabes que debes de ir despacio. El en X. Oh, sí, ahí está. Ahí está la salida. Wow. Wow. Ok. Apply a... Para estos casos, tengo una cosa muy especial. Creo que en realidad no tengo... Visión nocturna. Pero... Tengo una lámpara. La cual puedo usar. Oh, espera. Ah. A whistle. Ok. Apply C. High Whistling Song. Es un Thin Whistle. Esa cosa es un Thin Whistle. No hay pedo. Ahora sí. Comer gnomos es posible. Eat. Sí. Sí. Sí, estoy tratando de... Ah, porque hay un chingo de Nobmos Everywhere. Y de hecho me los voy a comer para que no me dé hambre. Listo ya. Oh, perro. Ah, dos piedras que no sirven para nada. Casi siempre te encuentras muchas piedras que la neta... Nacho. Cursed Greystone. Ajá. Esta, esta cosa es una piedra maldita. Así que... Hay que tener cuidado. Ese tipo de piedras si las recoges se te quedan en el inventario y no las puedes tirar. A menos de que las... Les acches agua bendita. No las puedes tirar. Entonces... Vale madre. Si es una cosa muy molesta encontrarte con una de esas piedras. Una forma de identificarla es pateándola. Si no se mueve, está maldita. Nunca, nunca agarren una de esas. En serio. Puede ser una molestia. Una molestia muy, muy grande. A ver. ¡Uh! ¡Scroll! Z, B. ¡Scroll! ¡Scare Monster! Ese es sutil. B. Dardos normales. Thingweasel. Aunque ya lo sabía. Ya sabía que era un Thingweasel. No es mágico. Los mágicos producen un extraño sonido. ¿Dónde vamos, cabrón? ¡Holy shit, man! Si, vamos de este lado. Por aquí. Ok. Piezas de... De cristal naranja que no sirven para nada. Entonces no las vamos a agarrar. ¡Oh, mira! Aquí está. Ok. ¡Ah! Chafeo mi lámpara. Chafeo mi lámpara con esa trampa de agua que pisé. Apply Q. Q. Y mi perro. Ven, perro. Vámonos. Apply Q. Ok. Perfecto. Sí, es que nos cayó un chorro de agua. Wow. Ese dwarf estaba agresivo, pero no hizo mucho. ¡Eat it! Estaba podrido. Todos sabíamos que ese dwarf estaba podrido por dentro. Ande, güey. Pinches dwarves. Me la hacen de pedo y luego no se aguantan a huevo si quiero. Do want. Ah, para el siguiente capítulo voy a reparar mi robe. Creo que sería una buena decisión repararla. Ah, porque... Oh, dude. ¿Qué? Ah, ya estamos en las... Oh, mira. Strange Forbidden. Ah, esto es un lawful altar. Vamos a intentar. Ok. Sí. Lawful altar. Y bueno, el pedo con esto es que puedo comprar protección. De hecho, no sé cuánto dinero tengo. A ver. Apply. Este, a... Vamos a sacar algo. A las monedas. Sí, tengo dos mil setecientos. Mmm... No me acuerdo con cuánto... Con cuánto se podía, este... Con cuánto se podía comprar protección en NetHack. Hmm. Creo que era cuatrocientos por el... Por el nivel de... De este... ¿Cómo se llama? De tu mono. O era trescientos. No me acuerdo. No me acuerdo, dude. A ver. Déjame buscarlo aquí rápidamente. Que si lo tengo... Tengo navegador a la mano. Navegador. Navegador. No te hagas pendejo. No te... Oiga, oiga. No se haga que la virgen le habla. Que le estoy pidiendo un aventón. Fucking computadora. Sí. Se acaba de trabar esta computadora. Ya lo pendejo, cabrón. Sí. Cuatrocientos por el nivel soy nivel 9. ¿Cuánto puedo comprar de protección? Hmm. Interesting. Y de hecho, ¿quiero comprar protección ahorita? De hecho, sí, pero... Hmm. Ok. Vamos a... No, no, no. No lo ataques. No lo ataques. No lo ataques. Chat. Ah. Ok. Entonces, van a ser... Puta, güey. Nada más puedo comprar un nivel de... No puedo comprar ni un nivel de protección, carajo. Sí, soy un tacaño. Sorry. No, es que no tengo suficiente dinero. Drop all types. Es que no tengo suficiente dinero, señor. A ver, reply. Ah. Put something. All types. No tengo suficiente dinero, cabrón. Ahorita que lo recuerdo. Ah, bueno. Fuck it. Fuck it. I don't need you. Oh, boy. Eh, no. Es un Watchman. Una magic lamp. Fuck yeah. ¿Y qué es esto? Otra magic lamp. Fuck yeah. Dos putas magic lamps. A ver, apply. All known types. Nope. Apply, apply. Ah. Sí. Monedas. Ok. Pay. Sí. Pagar por las dos putas lámparas mágicas. Esa es mi intención. No, 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 no. De hecho, se supone que este es Ischack. Ischack es el vendedor de la tienda de velas. Ischack está en todos los juegos. Ischack está ahí gracias a un desarrollador. Supone que un desarrollador de NetHack se murió. Entonces, sus cuates lo pusieron en el juego. Y, de hecho, hay quienes matan a los shopkeepers si están ya muy cerdos al final. Y es una cosa que se hace mucho. El único vendedor al que nunca vas a matar por respeto es a Ischack. Además, Ischack me cae bien. Eso te va a madre. Ok. Perfecto. Ah. Ok. Entonces. Tengo dos lámparas mágicas. Tengo dos lámparas mágicas. Fuck yeah. Fuck yeah. A ver. Apply a. No. Es apply a. Vamos a sacar algo de todos los tipos. Una S. Ok. No. De hecho, no necesito usar el Identifying para saber si están sagradas o no. Ah. Carajo. Drop. Y. Drop J. Ok. Las dos caen. Están bien. Wow. Magic Missile. Ese hombre lobo tiene un Magic Missile. A ver. Ah. Y justo cuando uno cree que encuentra un lugar tranquilo. Pasa esto. El vered. El vered. El vered. El vered. Ahí está. Ah. Es un puto hombre lobo. Yep. El vered. El vered. El vered. Después de que me salga este pinche hombre lobo de mierda, cabrón. Deshazte de él. No mames, güey. Les ha. Tengo. Tengo reflexión, así que. Ese dude no me va a hacer nada ni a punta de chingadasos. Está tratando de darme con una varita de Magic Missile. Nada. Y de hecho se le está retachando el disparo. Lo cual no es bueno. Close. A ver. Apply. Le voy a usar la pinche llave, cabrón. Sí. Ciérrala. Y ahora sí ya puedo estar aquí yo tranquilo y sin pedos. Ahora. Nope. Lo que quiero. Es deep. Quiero darle deep a. A la lámpara mágica. Y la quiero sumergir en una poción de Holy Water. Una poción de Holy Water es que no sé si es I o L. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Ahora. ¿Qué sería bueno pedir? NetHack. Wiki. Wish. Ya tenemos una. Este. Una. Una túnica. ¿Qué sería bueno? Ah. Maldita sea. What to wish for. Déjame ver. ¿Cuál era el? Es que hay un kit de ascensión que es este estándar. Y todo mundo sabe cuál es. Hmm. A ver. Nope. Ah. Cloak of Magic Resistance. Eso. Eso estaría bien porque no tengo nada de Magic Resistance. Eso estaría muy bien porque no tengo nada de Magic Resistance. Boots of Speed. Gunglets of Power. Ah. Maldita sea. Maldita sea. No sé por qué pedir. The Master Key of Thivery. Es un muy buen deseo. Es un artefacto. Pero es un muy buen artefacto. Hmm. Nada. Gof. Holy no. Boots of Speed. Sería bueno. Pero no tengo resistencia a la magia. O sea. Estaría chido que me agarrara una capa de resistencia a la magia. Estaría de huevos. Estaría muy, 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 muy de huevos eso. Es que si tengo esa llave, tengo Warning, Teleport Control, y me hacen la mitad de daño físico. Huh. Hmm. God damn it. No, no. Sabes que no quiero, no quiero el artefacto. Estoy, estoy en una, en una cosa muy, este, muy complicada, che. Muy complicada. Muy complicada. A ver. Vamos a ver qué cosas. Es que. Sí. Desear es un pedo en NetHack, eh. La Ascension Kit es. Se debe de llenar. A ver. Sí. Dragon Scale Mail, ya. Check. Helmet. Helmet. Helm of Brilliance podría ser, aunque no sé de qué alignment es. Sí. Helm of Brilliance sería una cosa genial, eh. Shield of Reflection. Unión. Hmm. Una, una, una camiseta hawaiana también estaría chido, eh. Rings. O sea, ahí esté. No, de los anillos no creo que quiera. No quiero, no creo que quiera un estúpido anillo. Hmm. Luke Stone voy a conseguir una. Ah. Hmm. Wand of Death no creo que quiera tampoco una. Está medio chafa el asunto. Hmm. Ah, no sé, no sé, no sé, cabrón. No sé qué quiero de este desmadre. Y de hecho yo creo que debería de acabar este, el video. Digo, sí, tengo la lámpara mágica y todo lo que ustedes quieran. Pero, ¿qué tal si mejor este, deseo eso después? Digo, ya está este, poniéndose feo esto de, de, ¿qué cosas? Entonces, mejor voy a poner mi dinero y todas las cosas que no ocupen en mi, ¿cómo se llama? En mi, en mi Back of Holding. Claro, claro. ¿Por qué? Ah, mira, la Potion también ahí debe de estar. El Scare Monster. Bueno, ese no, porque sí me puede llegar a salvar la vida. Ah. A ver, vamos a ponernos la, la de esta cosa. Hmm. El Hombre Lobo ya está lejos. Vamos a ver qué otro tipo de cosas hay por aquí. Hay un chingo de pendejadas, ¿eh? Hay un chingo de pendejadas en las minas el día de hoy. Hmm. ¿Y mi perro dónde está? Ahora que lo recuerdo, no recuerdo ver este, visto a mi perra en un buen rato. Al parecer creo que ya lo maté. Lo han de haber matado o algo así. Holy shit, man. Holy shit. ¿Dónde está mi perros? Creo que sí mataron a mi perro, güey. Creo que sí mataron a mi perro. Ay, hay un... Perro, te ocupo. Te ocupo, pinche perro. Me abandonas. Cabrón. Ok, yo creo que aquí le voy a terminar. Nos vemos la próxima vez en NetHack, donde pensaré en qué mierdas hacer. ¿Se cuidan? Bye. Apájale, apájale, apájale. Apájale, apájale. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Apájale, apájale.